El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó un balance general frente al paro nacional realizado en la ciudad. Asimismo, después de finalizada la movilización en eslas de copas, en la tarde del día de miércoles 28 de abril, hacia las 11 de la noche, alrededor de 50 personas que se encontraban presuntamente consumiendo bebidas embriagantes y estupefacientes, violando adicionalmente el toque de queda. Autoridades reportan la intervención y la captura de un hombre de 21 años y una mujer de 21 años por los delitos de obstrucción en la vía pública y otros delitos. Asimismo, en este mismo lugar, hacia las 8 y 30 de la noche, fueron capturados un hombre de 21 años y una mujer también de 21 años por los delitos de obstrucción en vía pública, tentativa de terrorismo, empleo, lanzamiento de sustancia o objeto peligroso. Estas personas se encontraban alterando el orden público en este sector en momentos de ser abordados por las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Se les halló en su poder un artefacto explosivo improvisado, bomba incendiaria, el cual fue construido en el mismo lugar de la concentración de acuerdo al material probatorio recolectado, el cual será utilizado para la judicialización de los capturados. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que rompan las cadenas de desinformación cuando se presente este tipo de situaciones. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que rompa la cadena de la desinformación. Es necesario abstenerse de multiplicar mensajes por redes sociales o replicaciones de mensajería instantánea WhatsApp antes de verificarlos con fuentes oficiales de la información. Estas cadenas buscan generar desinformación y zozobra. Asimismo, la Policía Nacional garantiza el uso del derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente a cuidarse y hace el llamado a acatar las medidas de bioseguridad en el uso correcto del tapabocas y evitar aglomeraciones aplicando el distanciamiento físico.